en donde ocurrió desgraciadamente otro accidente automovilístico, esto en el kilómetro 274 de la autopista siglo XXI a la altura del poblado Aguasarca del municipio de La Unión. El impacto fue entre un camión cisterna con más de 26 mil litros de combustible que embistió una camioneta tipo pick-up y un taxi con pasajeros. Tras el impacto sobrevino el incendio de las unidades paramédicos, bomberos y elementos de protección civil de Guerrero y Michoacán atendieron la emergencia. En el lugar de los hechos perdieron la vida una mujer embarazada, un menor de dos años, dos hombres adultos y una mujer de alrededor de 50 años.